Desde el pasado 15 de mayo, funcionarios del humedal nacional Terrabasierpe realizaron la limpieza del acceso acuático a la laguna, con el fin de que puedan ingresar botes oficiales y de turismo. Como parte de las labores, este lunes 20 de mayo se realizó el primer patrullaje acuático del periodo 2019, que tenía como objetivo resguardar la zona de infractores de delitos ambientales. Funcionarios del humedal nacional Terrabasierpe, después de realizar la limpieza del acceso acuático a la laguna de Sierpe, procedieron a realizar un ingreso a la zona para realizar actividades de prevención de ilícitos. Durante el mismo no se observaron personas dentro del área y los mismos se van a estar realizando en forma constante en la zona con el fin de proteger los servicios ecosistémicos que esta laguna está brindando a las comunidades de Sierpe y aledañas. En ese sentido, el personal de prevención, protección y control del área silvestre protegida está realizando patrullajes continuos en esta zona. Además, se trabaja con las empresas turísticas del sector de Sierpe para que las mismas desarrollen tours a la zona, esto con el fin de que en la laguna haya la mayor cantidad de gente para hacer uso de sus servicios.